Elmer y Rosa. Una joven amiga de Elmer, llamada Rosa, se sonroja cada vez que le dicen cualquier cosa. A veces incluso se sonroja si le gritan, ¡hermosa! Es un elefante de lo más asombrosa. Elmer, el elefante multicolor, observaba la manada de elefantes grises junto a su primo Wilbur. ¡Simpáticos! sonrió Wilbur. ¡Pero no especiales! Sí, son especiales, contestó Elmer. Simplemente no son tan diferentes como nosotros. Imagina una manada como tú o como yo. En ese momento llegó Pájaro. ¡Abuelo Heldo! ¡Los está buscando! les avisó. ¡Vamos Wilbur! dijo Elmer. Abuelo Heldo miraba detrás de un arbusto. ¿Dónde se metió? murmuró. Al ver a Elmer y Wilbur aproximarse, dijo. Debe estar escondiéndose de ustedes. ¿De quién hablas? preguntó Elmer. De Rosa, dijo Heldo. Su manada de elefantes pasó por aquí cerca, pero ella se alejó demasiado y ahora no consigue encontrarlos. Ustedes pueden ayudarla. ¡Ay! Aquí está. No tengas miedo, Rosa. Acércate. Ven a conocer a Elmer y a Wilbur. De detrás de un árbol asomó una joven elefante de color rosa. ¡Oh! exclamaron Elmer y Wilbur al verla. ¡Qué bonita! añadió Elmer. La joven elefante se puso aún más rosa. Se deshonroja con facilidad, susurró Heldo. Creo que por eso se llama Rosa. Encantada, dijo Rosa ruborizándose. Encontrarán al resto de su manada cerca del lago. ¡Síganlo! dijo Heldo. Irán más rápido que yo. ¡Adiós, Rosa! Rosa se despidió muy bajito, se sonrojó una vez más y corrió tras Elmer y Wilbur. En el lago se encontraron con otro elefante. Rosa lo miró fijamente y se ocultó entre Elmer y Wilbur. ¡Hola, Elmer! ¡Hola, Wilbur! saludó el elefante. ¡Hola, Rosa! dijo Elmer amablemente. ¡Qué extraño! dijo Rosa cuando el elefante se marchó. De vez en cuando, para hacer el trayecto más ameno, jugaba a las carreras. Rosa estaba encantada porque de alguna forma ella siempre ganaba y cada vez que lo hacía se volvía aún más rosa. Entre carrera y carrera, Wilbur hacían bromas con su voz. Hizo que sonara desde la copa de un árbol y rugiera desde detrás de una roca. Rosa chilló de la emoción. Se sonrojó nuevamente y se aferró a la trompa de Elmer. Elmer sonrió. De pronto, Rosa gritó. ¡Oyen! Mi manada está al otro lado de la colina. Voy a ir sola porque puede que si vienen conmigo se sientan incómodos. Son bastante tímidos. Ustedes son tan especiales, sobre todo el elefante gris que vimos antes. ¡Ay, gracias por traerme de vuelta! ¡Ven a visitarnos algún día! Dijo Elmer. ¡Especial! ¡El elefante gris! ¿A qué se refiere? Quiso saber Wilbur. ¡Creo que bromea! Dijo Elmer. Desde lo alto de la colina vieron cómo Rosa se unía a la manada. ¡No es ninguna broma! Exclamó Elmer, admirado. ¡Claro que considera especial al elefante gris! Todos los elefantes de la manada de Rosa eran de color... ¡Rosa! De regreso a casa, Elmer y Wilmer se encontraron con Abuelo Heldo. Abuelo, ¿tú sabías lo de los elefantes rosas, verdad? Dijo Elmer. ¡Sí! Quería que los vieran, respondió éste. ¡Rosa es muy bonita! Opinó Wilbur. Yo creía que ella era especial y ella creía que el elefante gris era especial. Probablemente los dos son bonitos, sean o no especiales, dijo Elmer. Wilbur soltó una risita. ¿Te acuerdas lo que dijiste antes, Elmer? Imagínate una manada igual que uno de nosotros. Sobre todo, una igual que Elmer, rió Heldo. Elmer sonrió y no dijo nada. Es que se estaba imaginando una manada de elefantes como él.